Me vi perdido sin saber que yo moría sin querer Ya no confiaba en otro ser porque perdí a la que amé Tú me enseñaste a compartir mi vida entera te ofrecí Tanta verdura te entregué, solo tus gritos recibí Porque el cariño suele cambiar y sabe amar, también olvidar No existe el tiempo para borrar mi inmenso amor Tu dulce mirar, quiero olvidar No puedo más, no vuelvo a amar Un recuerdo aquella noche contemplada, después sobía Te abracé, te hice mía, nuestros sueños se cumplían Con la más buena intención de cumplirte con mi amor Y a tu casa fue un error ¿Quién diría que tus padres nuestro amor no aceptarían? Sin pensar cual fuera el daño, te alejaron de mi vida Nunca olvido que llorando prometiste que algún día volverías Me iluminas, mil cigarros, mil botellas de esperanzas Me tobé para esperar, con un nudo en la delgada Ya cambié de escaleta, esperando tu llegada Pero nada, de ti nada Te da Lo nuestro no puede morirse, no El tiempo no me hará rendirme Mientras respira aquí, te esperaré Loco No te importa que me llame loco Cuando va a la caricia de tu foto Yo de eso hablo de ti Loco Resucitando la ilusión perdida Sé que muy pronto sanará la herida Que me dejaste aquella noche fría Pues sé muy bien que volverás En tu corazón Riffillo De nada sirvió Tanto tiempo sin verte Busqué mil maneras De borrar tus besos Que aún tengo presente De nada sirvió Encerrarme en cuatro paredes Llorando tu ausencia El odiarte Pidiendo a Dios que no regreses Y ahora que estás aquí Y ahora que estás aquí El mundo se me vino encima El corazón me traicionó De nuevo estás En mi vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para olvidarte? ¿De qué manera te borró de mi mente? Si en mis sueños te encuentro latente Si en mis sueños te encuentro latente Eres tú Cierro las puertas Cierro las puertas de mi corazón Tan solo alcanzar a entenderte Me vuelvo loco Siento que pierdo la razón Estoy tomando Olvidar Pero este vino A mí me sabía mal Me sabía amargo Que ha de ser Lo que le ha dado Ese mal sabor Son mis lágrimas Que el mito va a caer Y se mezclan Y se mezclan En un solo licor Con mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu ingrato adiós Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó soy yo? Perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro que es muy duro Vivir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí? Tan lejos de mi vida O es que no sabieras Que por no tenerse el tiempo En las canciones Por favor Ya me sacaste ahora Tú sabes muy bien Que ya estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa Como un vida querido Como un tierra pedido En las buenas y en las malas Ya lo has prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche Sin poder tocarte Ya escucha lo guato Ya estoy al caer Que le tocaba Que me quedas en tu cama Buscándome tu almohada Música Música Era ayer Nada me podía preocupar Pero hoy Pero hoy no puedo ya soñar Yo solo creo en el ayer Solo ayer Yo me acostumbre a sonreír Tus recuerdos Tus recuerdos tengo sobre mí Aquel ayer Hoy viene a mí No sé Por qué Ella se fue Si yo la amé No No lo soñar Me quedo en tu casa Me quedo en tu casa Me quedo en tu casa El ayer ¿Quién? Me quedo en tu casa Yo no sé Y a veces lloras, que sientes que nunca te he amado Que estás mucho tiempo sola, que sientes un objeto olvidado Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana, llevaría serenatas a tu ventana Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, dormirías en mi pecho Enamorada, te daría el amor, que te hace falta Sería tu amante y tu amigo, si estuvieras conmigo La costumbre No se juega con fuego, no se puede quemar Estamos hechos de sueños y de sentimientos y facilidad Pero también hay misterio, en una parte real Donde están tus miedos y tus pensamientos No hay que guardar Juegas conmigo, no me decido Dejar estafar, que me llena el alma y no tiene sentido Juegas conmigo, pero hasta un día Tú juegas conmigo, tú juegas conmigo, y no te imaginas Que no me vas a ver más Costumbre Costumbre Te he regalado mi cuerpo, te he regalado mucho más La ficha que me invento, lo mejor de mis días, mi felicidad Y no te basta con eso, cuánto te quieres llevar Esas pequeñas cosas, que me sostienen y no puedo entregar Juegas conmigo, no me decido Dejar estafar, que me llena el alma y no tiene sentido Tú juegas conmigo, pero hasta un día Juegas conmigo, tú juegas conmigo, y no te imaginas Que no me vas a ver más Qué lástima, te entregue la vida Pero al final, todo queda perdida Juegas conmigo, tú juegas conmigo, y no me decido Dejar estafar, que me llena el alma y no tiene sentido Tú juegas conmigo, pero hasta un día Tú juegas con mi vida, y no te imaginas Que no me vas a ver más Yo no vi las flores marechitar Y ese frío en tus ojos al mirar Yo no vi la realidad Que me ibas a tocar Dicen que la vida no es como la ves Para perder hay que caer Para ganar hay que perder Lo vi todo por ti Y lloré, y lloré, y juré que no iba a perderte Y traté, y traté de negar este amor tantas veces Y mis lágrimas fueron en manos Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Otra vez la pasión ha acabado Y por eso yo sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Condiciones, nada más Qué fácil de soñar Mántas noches de intimidad Parecía no acabar Nos dejamos desafiar Ya nada es igual Ve que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y lo voy a ganar Lo congreses Y mis lágrimas fueron en manos Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, nadie te ha amado Otra vez la pasión ha acabado Y por eso yo sigo esperando Como yo, como yo, nadie te ha amado Gran amor te di Tan solo eso Que el alma te ofrecí Junto a mis besos Y te amaré Gran amor sentí Muy tiernamente Tus besos te volví Muy dulcemente Muy dulcemente Y te amaré Un gran amor Un gran amor Un gran amor Ha de pasar a la eternidad Y las estrellas Y las estrellas son Esplandecientes Que guiarán mi amor Eternamente Y te amaré Antidós Antidós Queda Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas mil palabras Apenas mil palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace estallar La noche fría y larga La noche que no acaba Solo Eso queda Solo queda Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja De frente a frente Y bajamos La mirada Pues ya no queda Nada De que hablar Nada 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 Dime ¿Qué sientes Es mi calor? Nada Quiero Más que Tu amor Sabes que Sí Todo lo que hago Lo hago Por ti Mira a mis ojos Y sabrás Que nada Hay que ocultar Soy como Tú eres Tómame ¿Qué será Poder Poderte Lograr? Dime ¿Qué Sientes Mi calor? ¿Y qué Correspondes Correspondes Mi amor? Sabes que Sí Todo lo que Hago Lo hago Por ti Oh no No hay amor Como tú De otro De otro Que Te amé Así No hay Lugar Si tú No Estás Donde Quisiera Estar Yo Vengo En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Vivo el amor de mi vida Pero la muerte se la llevó Me gustó en esa casa Y mis amigos la quieren quemar Porque dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón Se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Vio pasar Y que me jure Que en el cielo Por siempre Me esperará Escucha esto color Tímidos Estoy llorando Estoy tomando Pido al cielo Que regreses a mi Y ya no aguanto Tu ausencia Y es que todo se parece a ti En todas partes A ti te veo Hasta el agua Hasta el agua me refleja a ti Hasta en mis sueños Ahí te encuentras Y es que todo se parece a ti Todo se parece Todo, todo se parece Todo se parece a ti Cuando yo siento ver Que sales o el que amanece Todo se parece a ti Y es que todo se parece Todo, todo se parece Todo se parece a ti Y ya no estás conmigo Solo pienso verte Todo se parece a ti La costumbre Estás tan cerca de mí Pero tan lejos de ser Pero tan lejos de ser para mí Quizás no sepas quién soy Pero es que nunca he tenido valor Es tan difícil vivir Por tanto tiempo en una ilusión Eres mi luna y mi sol Sin ti no tengo amor ni calor Es necesario encontrar La forma en que tú me puedas amar Como quisiera poderte abrazar Y entregarte mi vida No sabes cuánto te amo Al mundo quiero gritarlo Son las noches soñando Que te tengo en mis brazos Me ves mañana Tendré valor Para buscarte y decirte Lo que siente este corazón Por ti Por ti ¡Guardianes! Ese que te llama A las tres de la mañana Y te pone una canción Romántica Ese que te deja en la libreta Una tarjeta Donde dice Que te ama Ese que te entrega El corazón con la mirada Y tú Como si nada Ese que sueña Que una canción Puede ablandarte el corazón Soy yo Soy yo Soy yo Ese loco Soy yo Porque nadie como tú Me había flechado así Me había pegado así Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Solo tú Amor Música Música Esto más Para vos Música Nunca imaginé una vida sin ti, todo lo que me planteé siempre estabas tú Solo tú sabes quién, quién soy, de dónde vengo y dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás, que di todo lo que pude dar Por ahora tú te vas, así como si nada, acordándome la vida, agachando la mirada Y tú te vas, si yo te pierdo entre la nada Y tú te vas, dónde quedan las palabras del amor que me curabas Y tú te vas, no, no Por favor, por aquí Ven, abrázame con fuerzas, bésame y nunca te detengas Quítame la ropa, tócame la piel, apaga este fuego que tú y yo quiero ser Ven, ven, invéntame los ojos Mírame y sacia tus antojos Dejo en libertad tus manos, son libres como el viento Yo ya no soy ese niño, eso se nos llevó el tiempo Si sos mi mujer, si requiero de cariños por mi piel Si antes tuve miedo a todo, hoy te voy a sorprender Hoy quiero que tú seas mi primera vez Mírame y sacia tus antojos por mi piel Un día más, un año más Un tiempo triste sin nada que celebrar Nada que hacer, ni que decir En realidad cuesta pasar un día más Quiero creer que aún podré Estar contigo amándonos como hasta ayer Pero por qué estoy tan mal Si en dos palabras está toda mi verdad Solo sé que yo te amo Solo tú no sabes comprender Solo sé decir te amo Y sin ti no puede más mi corazón Para enamorarte, chiquita mía ¡Suscríbete! 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 No pararé He viajado Tan lejos Para cambiar Mi sol Quiero saber Que es el amor Quiero que me enseñes Quiero sentir Que es el amor Tú puedes mostrarme Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya Puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeña Por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia Y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar a la luz Verte partir un luz Fuiste tú De más hasta decir que sobra Decir tantas cosas No aprendes a querer la espina Y ahora no aceptes No aceptes rosas No aceptes rosas Pero en el motor Pero en el motor de arranque Que encendió la luz Y se desaparece Así se distraza el amor Para su conveniencia Aceptando todo Aceptando todo Sin hacer preguntas Y dejando al tiempo Presto cada muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Música 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 No estaría yo expresando mi dolor En esta cruel canción Voy a buscarte Música No aguanto más amor Voy a buscarte No ves que estoy sufriendo No ves que estoy sufriendo Estoy muriendo Dile a Dios que venga a llevarme No aguanto más amor Voy a buscarte Pondré mi alma en un lugar Donde la vea Dios Para estar contigo Amor Música Música Y ya conoces Este ritmo Renegados Música Música Aquí estoy rogando A que vuelvas a mi lado A que vuelvas a mi lado Mi amor Esperando Tus llamadas siempre Aquí estoy Imaginando Tus caricias Mujer Por ti Yo daría Todo por tenerte Entre mis brazos Y decirte Que te extraño Que te extraño Siempre Y te sueño En mis brazos Mujer Me siento renegado Sin tu amor Que por las noches No puedo dormir Si tú No estás aquí Me siento renegado Sin tu amor Que por las noches No puedo dormir Si tú No estás aquí Por ti Por ti Yo daría Yo daría Todo por tenerte Entre mis brazos Y decirte Que te extraño Siempre Y te sueño En mis brazos Mujer Mujer Me siento renegado Sin tu amor Que por las noches No puedo dormir Si tú No estás aquí Si tú Me siento renegado Sin tu amor Que por las noches No puedo dormir Si tú No estás aquí Me siento renegado Sin tu amor Que por las noches No puedo dormir Si tú No estás aquí Una noche más En el rincón Harto de esperar Una señal Mirando la puerta Que abrirás Con tu sexo ardiente Sin hablar Sobre el techo Un gato Le canta Su amor Yo veo Las fotos Del ayer En una sonríe Si me hablas De amor Pero el tiempo Es viejo Ya pasó Una noche más En el rincón En el rincón El reloj golpea Y da a las diez Salgo a la calle A buscar Un poco De amor Superficial Sobre el techo Un gato Le canta Su amor Yo veo Yo veo Un gato Y de amor Un gato Un gato Un gato Un gato Chau Hoy la crucé en el camino y me saludó como amigo Me dijo que fue de su vida cuando ella me dijo Que está muy arrepentida, que tuvo la mente perdida Que no supo lo que hacía, escuchen lo que pasó Me tomó de las manos, me preguntó si a un lado No, no, esto no puede ser ¿Sabes qué? Es mejor que te marches Olvídalo todo Ay, 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 el destino No quisiera yo cruzarla en mi camino Ay, 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 el destino Por eso te pido que esto quede en el olvido Por favor Por más Eran los tres de la noche y no odiaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año 68 Pero un día de esos manos no tenuco pasaje Las tentejuelas de un fraque Me hicieron la parada Era una rubia preciosa, llevaba minifalda El escote en su espalda, llegaba justo a la gloria Una lágrima negra rodaba en su mejilla Y es que el retrovisor decía de que panturrillas Que iré un poco más Pregunté por quien llor me dijo por un tipo Que se cree que por rico Puede venir a engañarme Por eso usted por amor Usted debe levantarse ¿Dónde con un servidor si lo que quiere es pejarse? Y me sonrió No, 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 no ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista seduciendo una dama? ¿Qué es lo que hace un taxista con sus sueños de cama? ¿Qué preguntes? ¿Qué? Más imaginé que llegara este día, donde apostaría yo toda mi vida. Por amarte y por hablarte otra vez, de lo que diablo se ha perdido todo mi tiempo, que por hacer horas ahora estoy sufriendo, quisiera regresar. Por amarte y cantar, salir de tu vida, y andar solo más. Quisiera llorar, y sacarme de adentro, tus besos, tu cuerpo, antes debo olvidar. Quisiera llorarte, una vez más y soñarte, abres el libro al cerrar. Quisiera contarte, no me gustó su final, amén. Regreso a mí. Más imaginé que llegaría a perderte, llegué a sentirme tan seguro de tenerte. Pero ves mi vida que no fue así, pero que diablo se ha perdido todo mi tiempo, por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes intenta, salir de tu vida, y andar solo más. Quisiera llorar, y sacarme de adentro, tus besos, tu cuerpo, antes debo olvidar. Quisiera llorar, y sacarme de adentro, tus besos, tu cuerpo, antes debo olvidar. Quisiera llorar, y sacarme de adentro, tus besos, tu cuerpo, antes debo olvidar. Van y dos. Me siento inseguro, mientras todo mi amor te sigo a la pista. En la oscuridad, en la oscuridad, te veo llorar, sé que estás pensando en él, que no me amarás. No, nunca bailaré otra vez, sin ti mi ritmo está perdido. No es tan fácil comprender, cuando se está herido. Debí saber que no eras para mí, y alejarme de tu vida. Sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo. El tiempo no podrá borrar caricias que me hiciste. Debí saber, el querer gozar, el querer gozar, de tu intimidad, y saber que estás con él. No lo soporto más, ya nunca bailaré otra vez. Sin ti mi ritmo está perdido, sin ti mi ritmo está perdido. No es tan fácil comprender, cuando se está herido. Debí saber que no eras para mí, y alejarme de tu vida. Sé que nunca bailaré otra vez, como baile contigo. No es tan fácil comprender, cuando se está herido. Amor, ¿por qué? ¿Qué nos pasó? Tuvimos lo mejor, y lo echamos a perder. Si me das una oportunidad, de probar mi amor por ti. Si me dices que sí, te puedo curar, que jamás te irás de mí. ¿Por qué no recuperamos nuestro amor? ¿Por qué no olvidamos lo que nos pasó? Dime cómo puedo, aquí estaré una vez más. Mi amor por ti no morirá jamás. Amor, ¿por qué? 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 ¿Por qué?